Hola kukoritos, ¿cómo están? Mi nombre es Suhyeon y soy coreanita. Ahorita mismo yo estoy yendo a la casa de mi amiga, es que hoy yo grabaré un video de siendo un día como mamá en Corea. Como ustedes saben que yo no soy mamá, no tengo ni un bebé, así que yo voy a la casa de mi amiga. Mi amiga tampoco tiene bebé, pero tiene sobrino, así está viviendo juntos. Entonces yo voy a mostrarles cómo es un día de la mamá de Corea del Sur. ¡Vamos! Ya bajé de metro y bus, yo estoy esperando a mi amiga, es que mi amiga va a llevarme a su casa. Y el bebé también está esperándome. Hola. Yo llegué a la casa de mi amiga y estaba comiendo. Hola. Yo creo que no le encantó. Se llama Sihyeon. Sihyeon Huang. Creo que él no me recuerda. Hola. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está mirando a mi amiga! ¿Tienes mucho hambre? ¡Adiós! 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 ¡Papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No sé! ¡Adiós! tiene un huevo creo que quiere quiere jugar está mirando la cámara creo que le gusta mucho su cara es muy bueno es muy bueno es muy bueno es muy bueno tiene sed aún no puede hablar el último bocado no 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 tiene mucha curiosidad no no quiere pintar algo yo no sé por qué todos los bebés quieren tener algo en su boca siempre llevan las cosas a su boca yo estoy comiendo pero siempre los niños y los bebés quieren saber que yo estoy comiendo no aún no puede andar no puede caminar pero si puede estar de pie así es muy fuerte sus piernas es muy difícil comer con un bebé si yo sé que en esa edad tiene mucha curiosidad a todos todas todas las cosas que está alrededor de él está mirando algo pero no sé no sé qué está mirando muy lindo ya estoy poniendo esta cosa para poner el bebé a mi cuerpo así esas piernas ya me veo más mamá no mamá coreana ya vamos a salir vamos a salir para pasear poquito porque ya necesita tomar una siesta en una o dos horas más o menos así que necesita hacer ejercicio vámonos vámonos ya se puso la gorrita muy linda no muy tierna este bebé tengo así así yo puse el bebé así en mi pancita hola niño este parece un pokemon de verdad aquí está su cartón mi amiga está manejándolo a ver a ver muy bonito muy genial no está muy difícil tener un hijo o un niño así hay que llevar muchas cosas para salir no su comida su botana su snack y sus juguetes también su chamarra y cobija todo muchas cosas para salir una vez no eso es muy difícil de verdad yo no sé si podría ser buena mamá en realidad eso es muy genial no muy padre es muy fácil llevarlo así sí le encanta mucho esa cámara ¿no? uy 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 vamos acompáñame a donde voy con ese niñito ya vine al parque para pasear un poquito y así le encanta mucho salir afuera ver como las cosas nuevas así muy bonita en la calle no así que está mirando niño su carita muy calma ese niño donde está si me gusta eso es muy cómodo de verdad y así en invierno así me calenta mucho mi panza y mi cuerpo llevar el niño así me calenta mi cuerpo eso es muy buena cosa en invierno pero en verano no puedo imaginar tanto calor tendré tendremos juntos hoy salud niño 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 ese es mi angelito le encanta mucho el perro así le encanta mucho de verdad así perro ahora están grabando el vídeo ya él tiene 12 meses y tiene un carto y yo no tengo ni un carto yo ni tengo licencia de los carros que envidia no que envidia este niño no llora nunca ni una vez por cinco horas muy bien muy bien muy buen conductor llévame a mi casa por favor niño vamos vámonos por favor conductor vámonos qué estás haciendo vámonos yo ya hice feliz bien y ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Muy cómodo, conductora! ¡Lleva a mi tú! ¡Muy emocionada! ¡Lleva a mi tú! ¡Quiero que te encontraba la caja! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un saludo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a calcular la cocina! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!